Un saludo a Tultepec. A ver, ¿de dónde queda Tultepec? En Tultepeco. En donde son bien explosivos. En donde son. Muy explosivos. Justo al adicto de... Tuxtepico el chico. Ahí es ahí. Es un sonidito. Por Chapulte Trepo. Con el sonidito. Donde son bien explosivos. Chapulte Trepo por detrás de la colina. Mira, mira cómo explota, mira cómo explota. ¿Qué les pasa, chicas? Ahí estoy de arroyo terroso, ¿no? Anda bien mal. Ella no tiene agua. ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí va, ya va! ¡Ay, el brío! ¡Ya lo brío! Claro que no muevan mucho la puna porque desperdan al niño. ¡Ex explosivos! ¡Ex explosivos! ¡Ex explosivos! Ahí va, ahí va. Una, dos, tres. La manilla. Déjame, saco los chifradores, ¿no, Fe? Claro, sí te... A ver, a ver, a ver... ¡Me dejo! Ponle, ponlo, ponlo, ponlo. Ponme ese previo, por favor. Ya te lo exijo, producción. Mira, mira. ¡Qué bonito femoral! ¡Ya, por favor! ¡Qué bonito femoral! ¡Bien trabajadito! Oye, pero esos son como frijoles ranch, ¿eh? ¡Eh, muletas, la traes de lado, la cámara! Vamos a escuchar este, por favor. Ya... Un saludo y un abrazo para todas las muchachas guapas. ¡Muchacho! ¡Buenas noches! ¡Salud exclusivo! ¡Salud exclusivo! ¡Buenas noches desde Sabina, su abuela! Quiero que Jenny me mande un beso. ¡Ah, mola! Y, Adrián, me encanta como eres. ¡Ah! ¡No lo conoce! Por fin, están ganando tortugias. Muy bien, muy bien. Esa llamada se me hizo con un comentario muy tejereteado. Un audio más. Un audio más.